Bueno, vamos a continuar esta siguiente batalla Que la llama me hizo pensar seriamente Traer nuevos gatos Nuevos gatos más poderosos y más resistentes Porque, no sé Siento que los enemigos vendrán cada vez más fuertes Y ya estar tienen que ir mejor preparado Así que me traje a los dioses Estos decían en su nombre Got Entonces ya dije, bueno, los voy a meter Got, emperador del mal A la madre, me está ganando el cochino Un simple cochino mortal me está haciendo daño ¿Cómo osas enfrentarte a mí, don cochino? ¿Quién se cree usted? Dale, chule Madre, cochino Por confiado No me dejas hacer la intro, güey Yo quiero hacer mi intro tan bonita y pechocha Y vienes tú acá a estorbar ¿Qué se cree, cabrón? Dale, mi gatito Yotaro Denle la morcilla Denle algo más Vamos a hacerlo Aquí algo bien rico y sabroso Sáquenle la molleja ¡Ahí está! ¡Qué cochino! ¿Qué te crees, güey? Dale, mi gatito Yotaro Vea, vea Stack, platinos Aguardo Ahí está, ahí está Dale, hurra, hurra, hurra Hurra, hurra, hurra Ahí está, ahí está La chingada madre Chico, chino, metiche Culón, casqueroso No me dejas hacer mi intro Eso pasa cuando no me dejas hacer mi intro Traga minibase ¡Hola, madre! ¡Enemigos nuevos! ¡Venga, tu puta madre! ¡Gun de Cresho! ¡Gun de Cresho! ¡Ah, ya no puedo sacar más! ¡Venga, gatito Godzilla! Nunca se va del squad Es el que está ¡Hola, madre! ¡Esa cosa estaba creciendo! ¡Hola, madre! ¡No, no, no, no! No tiene que quede más grande Se va a hacer inmortal ¡Ah, qué se cree, chingada! ¿Qué es esa cosa realmente? Parece como que ¡Ah, no lo sé! Como un... Es un tapir Es un tapir ¿Qué es esa cosa? Es como un mini elefante Pero no es un mini elefante Es un tapir Tenemos a estos nuevos agregados Ya puedo terminar mi intro God, emperador, majidora God, emperador, no sé cuál Y pues tres ubers Y gatito base Mini, mini Los nuevos anexados al squad Bueno, ese ya está completado Así que nos vamos a jugar A Depper Dream Que este también es Es como que Nuevo, nuevo Dice, bueno, ahí no sé Dice nuevo Y dice que tengo restricciones No continúes Pues ya darle ¡Hola, madre! Me nerfearon a dos mil... Bueno, Chun-Li no está nerfeado Así que se puede, se puede, se puede Se puede, puedo hacerlo, puedo hacerlo Chun-Li ayuda a un verguero Está con dos de base Si podemos Dos de base, dos de base, dos de base Dos de base, Chun-Li Gatito, este, en borrador Gatito, borrador, Chun-Li Ya está, ahí está, ahí está, ahí está Lo mantenemos así a la raya, eh En estar ya cada vez un pro del Battlecats Un pro del Battlecats Ya nadie le gana, nadie lo mía Él ya le sabe A ver, tráiganme los mejores stages de Battlecats Otra van a ver cómo me lo acabo en 20 segundos Ya soy un dios aquí en el Battlecats Esperen, que no se acerquen mucho, Chun-Li No se acerquen mucho Están que cargan cuatro de base, por lo menos ¡Se los dije que no se acerquen tanto! ¡Se los dijo! ¡Ahora, ya tengo ya! ¡Ahora, sale el poder! ¡Gun the Krashen! ¡Gun the Krashen! Ahí está, ya está El golpe de dios rompe huesos El golpe ¿Qué me vas a nerfear? ¿Qué? ¿Me nerfeas a Gatito Yotaro y a Gatito Base? Puedo con los dioses que tengo A ver, si estos no me decepcionan como los dioses olímpicos Hinchis dioses olímpicos los metí y perdieron ante Superciclón ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tuve que utilizar un baito de asto para reiniciar esto Y evitar que estás fea de rota ¡Qué vergüenza! Bueno, bueno Hasta por lo menos dieron paliza Así se hace, señores Paliza Paliza de las buenas 항상 apartate ¡Me voy a ganar planetas! ¡Ahora he hecho ¡Vamos a ganar